¡Holitas de mar! ¿Cómo están chicos? El día de hoy les voy a enseñar a cómo armar desde cero un Domi 13. Para empezar, así es como te va a llegar. Ya nada más lo sacamos. Y ya sacamos el esqueleto. Y bueno, el segundo paso sería cortarlos. Yo lo hago con estas pinzitas, pero pues, como que con cualquier cosa que corte, puede quedar. Bueno, aquí ya armé el pecho y ahora los vamos a separar de dos en dos para que sea más fácil armarlos. Lo primero es el pecho, que siento yo que es lo más fácil de armar. No nomás sigo, ponemos, ¡ay! Oigan, ¿saben qué? Mejor no, sale mal. Pidan los armados y como que lo hacen la uña. El chiste de hacerle con fuerza porque ya ven, la fuerza está bien, ahí quedó. Ya después vamos a darle en la parte del cuello, ya se la saben, con fuerza, ahí quedó. Y la cabecita. ¡Ay, mero! Así va quedando hasta ahora. Y bueno, me adelanté un poco y armé las piezas. Entonces ya nada más juntamos esto, que sería la parte de la pierna. Aquí ya le ponemos una piernita. De igual forma, el instructivo para armarlo más a detalle está en nuestra página de Chido Chunin. Entonces no se preocupen, ahí lo van a encontrar. Ya nada más le ponemos esta parte, que sería la del muslo. Ahí quedó. Ya va agarrando más forma, ¿a poco no? Esta parte que sería como que la rodilla. Ya se la saben con mucha fuerza. Ahí quedó. Ya tiene pies. Y este chiquitito son para tapar aquí sus rodillas. Ahí va uno. Y vamos a ponerle el otro. Ok. Ya aquí le estoy poniendo los bracitos. Ahí queda, ahí queda. Y por último, los puños. Bueno, las manos. Y pues bueno, ya quedó nuestro Domi 13 armado. Miren nada más qué preciosura. Este es como que el altito, el grande. Este me gusta muchísimo. Y pues el tiempo para armarlo yo creo que te llevaría como de 20 a 30 minutos con tutorial. Sin tutorial, sin tutorial, yo creo, un par de días. Pero en lo personal yo lo pediría armado. Pero yo creo lo divertido de esto es armarlo. Y pues bueno, si te gustó esta figura, la puedes encontrar en nuestra página que es chidochunin.com. Y cuesta solamente 76 pesitos por ahí. Ahora es quien confirmó. Así es. Entonces, pues está genial, ¿no? Y pues bueno, eso fue todo en el video del día de hoy. Espero te haya gustado. Y no olvides comentarme y dejarte like. Nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias!